Y esto es Espiritual Sound, sound, sound Junto a Miguel Saavedra De tu grupo Fantasía Así es Goza y goza y goza con Cristo mi Señor Y canta, canta, canta con el ritmo de Dios Y ahora todos juntos cantando esta canción Saltando, todo saltando, dando la gloria a Dios Goza y goza y goza con Cristo mi Señor Y canta y canta, canta con el ritmo de Dios Y ahora todos juntos cantando esta canción Saltando, todo saltando, dando la gloria a Dios Gloria a Dios Y goza y goza y goza Y canta y canta, canta Y salta y salta y salta Con Cristo mi Señor Y goza y goza y goza Y canta y canta, canta Y salta y salta y salta Con Cristo mi Señor Mi Señor Esto es Espiritual Sound, sound, sound Para ti Señor Goza y goza y goza Goza y goza con Cristo mi Señor Y canta, canta, canta con el ritmo de Dios Y ahora todos juntos cantando esta canción Saltando, todo saltando, dando la gloria a Dios Y goza y goza y goza con Cristo mi Señor Y canta, canta, canta con el ritmo de Dios Y ahora todos juntos cantando esta canción Saltando, todo saltando, dando la gloria a Dios Gloria a Dios Y goza y goza y goza y canta, canta, canta Y salta y salta y salta con Cristo mi Señor Y goza y goza y goza y canta, canta, canta Y salta y salta y salta con Cristo mi Señor Goza, goza, goza y canta, canta, canta y salta, salta, salta con Cristo mi Señor Goza, goza, goza y canta, canta, canta y salta, salta, salta con Cristo mi Señor, mi Señor Y esto es la cumbia del cielo con Espíritu Aval Salta, salta, salta